¿Dónde estamos, Alex? Hola, pero hay que hablar en castellano, ¿no? Si no, en mi comunidad no tiene... Él no puede publicar este vídeo en mi comunidad. ¿No puedes publicar este vídeo en mi comunidad? No, hay que dar para todos. Hay que dar para todos. ¿Quieres un porco? ¡Adril, reparte para todos! ¿O porco eres tú? No, 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 no. Madre mía, qué chaval. Bueno, pues estamos en... Estamos en Madrid, recién llegados. Adolfo Suárez para... Exacto. Tenemos una reunión para... ...Presidente de FAN CLASS ... y moderadores de mi comunidad. Mi comunidad. Y bueno, pues... Es sábado... Día 1. Día 1. A las 10 menos cuarto. Son las 9.45. Exacto. Y esto es... ¡BENFEITO! 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 EXPLORECHULAR EXPLORE participated ¡BENFEITO! ¡BENFEITO! cuenta de... los reflexos, pero... la maqueta , está superchulo as ¿Qué tal la experiencia hasta ahora? Alejandro, acoparte un scooter Un scooter pequeño Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video